¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma y vamos en el metro, camino a la tercera estación juguetera que hoy va a estar bien interesante porque tiene motivos de G.I. Joe y demás cosas así es que quédense con nosotros porque va a haber cosas para ustedes muy interesantes yo soy Juanma Bernardo está en la cámara, jugo a juguetes incoleccionables ¿Qué tal Juan amigos? Pues ya llegamos a la tercera estación juguetera en Ponciano Arriaga ahí está, es como un salón de los ferrocarrileros realmente ahí adentro ahorita está lleno de juguetes y es algo increíble así es que se pueden dar la vuelta saliendo del metro venimos de este lado, es una cuadra y ya están enfrente está muy muy fácil entonces vamos a darnos la caminadita para atravesar la calle aquí pasa de hecho el tren, el metrobús que los deja justamente enfrente ahí está la parada y pues vamos a pasarnos para que no nos vayan a atropellar y a planchar nuestro tacuche pero y pues bueno como ya es costumbre de nosotros para todos ustedes hacer un recorrido de qué es lo que vinieron a traer, qué vinieron a vender, a enseñar y de qué fue de lo que ustedes pudieron haberse perdido en caso de no haber venido vamos a seguir con esa bella tradición así es que como saben esta parte o esta estación juguetera está enfocada a G.I. Joe dado el 30 aniversario que tiene la salida de las figuras en nuestro país por primera ocasión hace algunos añitos cuando yo era muy pequeñito y pues bueno para celebrar eso hicieron esta estación juguetera en honor o muy hacia el estilo de G.I. Joe por ahí está el club G.I. Joe México que bueno pues traje muchas cosas y les vamos a enseñar de todo lo que trajeron de G.I. Joe que bueno trajeron un montonal de cosas he estado viendo el Action Man, tienen dos de Action Man ahí pero mira, tienen una road pick, tienen muchas figuras de G.I. Joe que ya no se pueden conseguir tan fácilmente y aquí las tienen casi todas en estado completo lo cual es una cosa que se agradece mucho es una cuestión de estar busca y busca hasta que la pueda uno completar y si te faltan algunas piezas, pues aquí las vas a poder encontrar aquí tienen desde cascos, pistolas, rifles, bazucas, metralletas, chalecos de estos que eran motorizados aparte, las mochilas que hablan mira de James Bond, aquí está el jeep de James Bond también de Matele siempre lo quise pero nunca lo pude tener y bueno, más, más y más piezas acá de este lado, ahí está Lady Snake una de las piezas más favoritas mías que se pueden tener bueno, los jets por ahí están wow, me encanta este de aquí mira el Battle Wagon con lanzador de misiles ándate esa por acá, bueno, pues algunas piezas todavía carded, que esto ya es cada vez más difícil encontrar en buenas condiciones algunas que ya fueron abiertas y se reempacaron y bueno, pues figuras en estado suelto pero en muy buena condición a veces me decían es que están muy caras, ¿no? cuesta 300 pesos una figura de esas ya es viejita sí, pero el hecho de que sea viejita lo hace más difícil de conseguir y los accesorios si ustedes se dan cuenta por ejemplo, el accesorio de este es un rifle y una mochila este trae un casco y una mochila y un rifle esas eran las piezas que se perdían el muñeco puede perdurar mucho tiempo pero las piezas que se pierden son las más pues la más cara es lo que le da el valor a una figura entonces aquí pueden encontrar ustedes las figuras completitas como deberían de estar nada más a Mindbender está padrísimo entero Láser está entero Rock and Roll está entero ahí está Destro entero bueno, tienen hasta Sanguef entero que es de la línea que salió después de de Street Fighter esta es otra distinta, fíjate esta es una línea de Street Fighter que salió después pero muy al estilo también de la primera que salió en donde salía ese Sanguef algunas otras piecitas por acá luego acá también van a encontrar algunos otros coleccionables mira, de superhéroes y algunos customs algunas cosas supongo que ese Venom no sé si es custom ese Venom pero bueno hay ¿mándeme? son de las de 6 bueno, sí pero son ya más esculturas no son tanto juguetes para mover miren los T's también hay dos Legos ahí está mira nada más está Jack Sparrow la Mujer Maravilla acá está Voltron Mazinger Z el Grinch acá abajo está Bison también por ahí está Bart de Deadpool está Merman andas está chido luego por allá abajo tienen también algunos Xenomorphs no, de Aliens tienen Legends también bueno Legends ya en esta época hay en muchos lados casi todo el mundo trae Legends y eso bueno pues para la gente que colecciona es padre ir a encontrar y buscar y ir muy rápido vamos a ver esto que está aquí esto es Mask no sé qué es esto amigo a ver wow son como son calcomanías son calcomanías pero mira aquí está una de Mask de Star Wars acá está Link allá está el Capitán América Ant-Man Mario Bros hasta acá abajo bueno son un montón de calcomanías padres luego vamos a ver máscaras de luchadores estas pues son bastante buenas si son de de pielecita de adeveras estas no sé no sé si son para lucha o no son para lucha costura profesional pero no es la calidad de una lucha es que nos están platicando esta de Alarroja de acá esta está firmada y es de lucha y Huracán Ramírez luchó con esto o no no me quiero endrogar está sudada la máscara sí porque las luchan y no las lavan después de la lucha ese es el chiste que la máscara esté sudada porque la luchó y de hecho sí aquí trae la marca de la persona que las elabora que bueno hay como cuatro mascareros que son importantes pero ahorita creo que uno o dos nada más son los que controlan el mercado completo vean nada más esto está y está la del santo ¿no la tiene sudada también? no esa no estaría increíble las únicas son las del psicodélico psicodélico y Huracán Ramírez son las dos sudadas y las otras es costura profesional costura profesional como en cuanto anda una máscara luchada promedio ¿1500? pensé que era más caro por ejemplo tener una máscara sudada del huracán podría clonar al huracán Ramírez si quisiera pero no por 1500 pesos tener mi propio huracán Ramírez en la casa estaría padre mira hay ponis por ahí hay más figuras de los bootlegos Batman tienen mucho Batman mira están padrísimos ahí mira esos son guerreros shoguns pero está Mazinger mira nada más que hermoso está ese mira calcomanías de las tortugas ninja amigo a ti que ni te gustan también este algunas figuras también de batalla el planeta de los simios déjame déjame quito esto para hacerme un poquito para allá amigo porque ahora sí ya me tuve que quitar el micrófono de plano a ver platícame cómo te llamas primero Javier tu tienda cómo se llama Javier mira hay una es Hunter coleccionables y estamos con Nostalgic también son dos están Nostalgic y ustedes que son Hunter en dónde los encuentran a ustedes en el Rock Show Rock Show adentro o afuera afuera donde está el ventilador ahí estamos ok ya el ventilador del metro el que echa ahí de hacia arriba ok ándale ahí estamos van a buscar un ventilador de de ver hacia arriba no 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 el que echa ahí ahí estamos de hecho también manejamos custom hacemos cosas nosotros personales como estas estos son hechos por ustedes nosotros los hacemos a mano pintados a mano es totalmente piezas únicas no vas a encontrar otra igual ok y está padrísimo el Punisher este esta esta fuente de los dragones la antorcha ok eso está interesante porque mucha gente busca algo que no tenga todos los demás si porque son piezas únicas de hecho podemos hacer bases de acorde a la pieza que tú quieras personalizamos tu figura eso suena interesante mira traen cosas para también piezas para que tú completas figuras que tengas ahí a la mitad o hayas dejado abandonado el proyecto y ya lo terminas si exactamente oye está bien rifado esto pues bueno muchísimas gracias le vamos a seguir dando la vuelta para enseñarles que más hay pero pues muchas gracias gracias a ustedes hasta luego vamos a darle por acá ahora porque bueno ustedes saben de acordar que la vez pasada que fue la estación juguetera también vinieron los chicos de Transformers México ahora trajeron piezas diferentes que bueno hay mucha gente aquí también que está platicando y está observando las piezas pues no se me hace como justo que les quitemos pero bueno hay unas piezas de Transformers bastante maravillosas mira ahí está el coleccionista que no nos no nos quiso no nos quiso traer las piezas de antes ¿cómo estás? bien 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 Lalo Cárdenas aquí no bueno si no te conocen es Lalo Cárdenas pero administrador de lujo Transformers México es lo que quiero decir ¿cuál es tu posición en este club? este creador fundador administrador todo el que va por los refrescos el que trae las tortas todo todo aquí estamos y organizamos la reunión es la reunión navideña de la comunidad Transformers México y vean la calidad de figuras que traemos imagínate traen Diaclones del año setenta y tantos Victory Saber Force Res Maximus terceras compañías Astro Train Dinobots aquí hay de todo ¿sabes que hay de todo? pero te digo cuál es mi figura favorita y te vas a decir no manches te voy a decir cuál es mi figura favorita ese Bumblebee que tienes ahí arriba que es nuevo además es de la película nueva no esa es de una tercera compañía que se llama Hot Soldiers en serio es igualito al que está ahorita en venta exactamente está muy padre de hecho llama mucho la atención junto al Comandante Cobra que ahí está con Megatron y Baronesa ya sabes porque ya sabes que la dinámica ahorita de la estación juguetera es G.I. Joe entonces también quisimos aportar algo entonces como hay un crossover de G.I. Joe con Transformers que de hecho ahí lo tenemos estamos simulando bueno Megatron bueno tiene Comandante Cobra teniendo Megatron oye pero a ver platícame cómo es posible que esa figura no sea la nueva que están vendiendo es igualita exactamente Hasbro y sus políticas pero está preciosa es maravillosa de hecho le he buscado y ya se acabó ya se acabó ni siquiera salido la película ni siquiera de hecho yo vamos a invitarlos a ver la película hay buenos comentarios de esa película nos van a llevar nos van a llevar a verla pues sí claro ya lo embarramos sí pero miren Transformers México pues aquí está presente en los mejores eventos no está maravilloso pues increíble y al rato vengo a leer ese cómic sí sí claro que sí sí lo voy a ver muchas gracias por aquí lo estamos viendo sale la libertad vamos a darle de este lado ahora porque bueno ya empieza a haber gente de este lado entonces bueno la maleta de los recuerdos se acuerdan que en algún momento hablamos de lo bonito que es abrir una maleta que tenga piecitas bueno pues ahí este está entero porque está ahí aventado bueno casi entero y así si necesitas alguna pieza no encuentras la refacción aquí hay piezas para para aventar hacia el techo y que toque como debe de quedar luego de este lado hay una parte de la colección de unos hermanos que vamos a hacernos un poquito hacia acá enfrente ahí están las tarjetitas amigo Bernie ahí están son las dos tarjetas del club de G.I. Joe del miembro exclusivo del club de G.I. Joe es Israel Torres y su hermano Antonio Torres que bueno a lo mejor ustedes los ubican pero ellos trajeron esta parte de su colección para enseñarla ahí en medio están las caricaturas luego hay películas las series los libros que han salido de la colección de G.I. Joe una guía este es el volumen 5 de G.I. Joe a Real American Hero allá está el volumen 3 estos son de Marvel son ediciones que sacó Marvel para G.I. Joe las miniaturas ahí está el Hoover es una de las mejores piezas que se hicieron de G.I. Joe es esta junto con el cuartel de cobra y bueno pues el barco que es una inmensidad allá arriba hay una caja especial también que es como una caja de munición está padrísima con algunas piezas y en la parte de atrás a lo mejor ustedes alcanzaron a ver son cascos estos son customs son cascos que hicieron los miembros del club con referencia a G.I. Joe y a la estación juguetera por acá hay fotografías de los cosplayers que ha de andar por allá abajo dando vueltas y anda abajo tomándose fotografías ahí está su tarjetita de la chica que vino a hacer cosplay que se llama ella es la que le hace la diseñadora de modas y ellas son ahí están acá ok son cuatro cuatro cosplayers las que andan aquí que seguramente ahorita las vamos a ver y vamos a poder platicar con ellas y ya que nos vayan contando Kanpai Cosplay se llama ahí luego bueno por acá más cosas vintage ya encontré que gastarme mi aguinaldo amigo ahorita les vamos a enseñar más cascos de G.I. Joe bueno aquí hay Star Wars allá hay también un Nintendo 64 Tazos el hombre araña Thundercats algunos Thundercats Tortugas Ninja los Trolls algunos juegos de Playstation muchos G.I. Joe allá aventados arriba más Transformers DC Universe Legends Black Series de Star Wars allá están los amos del universo también que más hay aquí hay algo de Marvel les decía hay ropa de G.I. Joe esa es la que ahorita voy a tener que subir a ver esa cajita se ve bastante interesante ahora que uno anda como metido en esa cosa de hacer customs esto se usa muchísimo la verdad es que es algo padrísimo que se puede mirar quieres armar un jugador de americano ahí está el casco de americano ahí hay un Raman metido también quién sabe bueno va ahí de los Picapiedras de entrada si hay viejitos hay viejitos aquí muy viejitos hay de los Simpsons de Pokémon si mira aquí estos de los primeros de los Looney Tunes wow si y mira y en lo que me voy a tener que gastar todo mi aguinaldo amigo no me va a quedar nada por acá vamos a ver ahí hay una pieza exclusiva del 50 de los de G.I. Joe bueno no es exclusiva es una pieza que salió del 50 por ahí hay parches ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué pasó Juanma? saludando ¿cómo andas? bien bien aquí saludando oye no inventes cada que vengo traen cosas más padres y cada vez traigo menos dinero ¿por qué pasa eso? híjole Juanma no sé por qué traes menos dinero una de dos no sé por qué traes menos dinero este y otra pues gracias a todos mis clientes a todos ustedes a ti te debo mucho este la publicidad he ido creciendo bastante junto con mis compañeros es que es lo que te iba a decir yo la primera vez que te vi traías una mesita con si traías piezas pero eran poquitas y eran muy seleccionadas y todo ahora traes muchas y muy seleccionadas sí Juanma poco a poco hemos ido creciendo con el gusto de la de la banda ¿cómo logras tú de repente encontrar piezas para traerlas? o sea ¿qué tan complejo es ahora encontrar G.I. Joe allá afuera? ay Juanma es bastante difícil hasta parece mentira pero cada vez es más escaso la figura de G.I. Joe y hay figuras personajes muy quisquillosos que se esconden sobre todo los que nadie quería antes antes nadie los quería y ahorita es como que el santo grial Juanma sí siempre pasa pero bueno veo que traes de verdad traes figuras bien padres de hecho Juanma era lo que te iba a comentar en agradecimiento al programa a ti este más tarde regalo tres figuras Valor Venom completas para los amigos de juegos de juegos órale vámelate entonces quédense pendientes porque nos van a dar esas figuras y ustedes se las van a poder ganar hecho Juanma órale ya estás muchísimas gracias muchas gracias a ti hermano antes de que me vaya diles dónde te van a encontrar cuando no estás aquí estamos ubicados en el rock show todos los días sábados este de siete ocho y media de la mañana ya puestos bien hasta las seis de la tarde Juanma qué parte adentro afuera en la esquina afuera Juanma del lado del área de comida este en el cruce del del metrobús Juanma es que nos pueden encontrar es que nos dice ya un chico hace rato estamos afuera en el ventilador le digo pero diles cuál ventilador porque si no van a llegar a buscar un ventilador si no si Juanma en el respiradero él está exactamente nosotros estamos exactamente en el cruce de la comida hacia el metrobús Juanma allí está contacto teléfono face julio teléfono contacto face cincuenta y cinco dieciocho noventa y dos cero tres trece ok ahí está lo puedes repetir dieciocho noventa y dos cero tres trece ahí está julio moreno silver potter silver potter y garcía y luis garcía así los encuentran de hecho en facebook si no saben como cual a silver potter lo encuentran de volada creo que se andan metiendo los grupos que se encuentran ahí está míralo el señor potter pues ahí está busquen los traen cosas bien chidas y al rato nos damos una vueltita muchas gracias hasta nos vemos vamos a darle porque todavía más aquí es donde me voy a gastar todo mi aguinaldo mira nada más entre esa guitarra nada más qué cosa son customs los hace usted así es es el arte fan agarrar algunas piezas originales y convertirlas en algo diferente que tengan arte que tengan diseño que tengan algo diferente ¿no? a lo que todos vemos ¿cuánta gente se le ha acercado a decirle por qué le hizo eso a la guitarra o por qué le hizo eso al halcón milenario? no me lo vas a creer pero ninguno a pesar de que ya sabes que algunos son muy conservadores y no no todos me dijeron la idea está increíble está llevada mejor será porque está bien ejecutada ¿no? que la verdad dijeron creo que no le has hecho un daño al contrario le has lo has sobresalido lo has hecho que esté mejor que les guste es que es algo que realmente estaría padre tener en la pared de la casa sí ¿no? o sea los juegos los juguetes y todo eso están muy padres pero llega un momento en que puedes convertirlos a un brinquito más y se convierten en un arte prácticamente ¿no? por todos los detalles la idea la genialidad y son de esas pequeñas cosas que de momento llegan aquí y si pusieras la cámara deberías ver cómo tienen la boca ¿no? sí, sí, sí o sea de que se asombran entonces esa siempre ha sido mi idea al fabricar algunas cosas y todo eso crear esa onda de impacto que sea diferente cómo lo cambio qué le pongo qué le quito qué le agrego y sobre todo trabajar eso que es el arte objeto algo que realmente sirva para para algo más ¿no? no nada más el este la acción del juguete y lo pones sino que puede ser guitarra ya es que la otra vez que vinieron teníamos una mesa o sea que tengas el pretexto para ir a tu casa y decir este es que es una mesa es una guitarra no es un coleccionable ¿no? entonces esa es la pregunta ¿sirve para tocar la guitarra? sí sí puede servir para tocar por la guitarra hago las dos versiones donde le meto el sistema electrónico para que pueda oírse y con la entrada del plug y la otra versión en este caso esta la hice pero tiene un sistema de mp3 con un sistema de bluetooth sí para manejarlo del celular pero nada más así para tenerlo piezas de exhibición más que nada porque te imagino dándole y rascándole yo creo que no se echa a perder el halcón milenario no 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 toques alguien me dijo que me compre una de estas esta la quiero para exhibir pero el día que yo quiera tocar guitarra yo voy y me compro una guitarra o sea esto no es una guitarra pero no es para tocarla no es para que yo ande ahí este no hay una fiesta no 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 esa es una pieza de colección de mírame y no me toques y ya si quiero un día agarrar una guitarra eléctrica me voy a comprar una y ando ahí hasta que se me canse el dedo en donde lo puede encontrar la gente bueno pues mira estamos en tenemos una página en el youtube que se llama toycaprops1 tenemos también este estoy ahí en hotmail andale estoy ahí en hotmail este como toy.ca.bron arroba hotmail.com y este en mi face también que estoy ahí como este salvador ribera allí son las partes donde lo encontramos perfecto don salvador pues muchísimas gracias gracias a ustedes juegos, juguetes y coleccionables una de las más increíbles reseñas que hacen de todos los eventos juguetes y más los felicito muchas gracias y luego nos llevamos al wicket respírate respírate así se oyó el ruido así ah mira ya hay otro me estaba bailando atrás no lo había visto pero nomás si se parece a mi baila igualito yo estoy más peludo que él pero si miradme los brazos nomás vamos a darle muchas gracias y bueno pues vamos a caminar todo y esto se sigue llenando de gente y claro que sí que nos tomamos una foto por supuesto que sí espérenme tantito vamos a tomar una foto ¿cómo te llamas? Eduardo hola Lalo vamos a tomar una foto ¿ya listo? sí papás he hecho muchísimas gracias Lalo juguete pórtate bien ya se te cayó tu juguete vamos a dar de este lado ahora que bueno que ahora de este lado está don José que es el el involucrado en todo este evento nada más que no sé dónde anda yo creo que ya se lo robaron ah no ahí anda con casco de la fuerza tigre ahorita lo vamos a ver pero bueno pues obviamente de todo lo que trae se agarró a traer todo lo de G.I. Joe que pudo y bueno algunas otras piececitas mira nada más amigo ¿quieres ese? mira es el es Matt Tracker de Mask en la versión de G.I. Joe sí mira ahí está arriba wow a ver don José hágase para acá don José vamos a hablar con don José ya está ahogando don José ah no está haciendo un negocito ahí esas de las cosas que mira son las insignias que vendían esas nunca llegaron aquí esas son más americanas pero son las insignias y todo lo que vendían ahí hasta las se llaman Dog Tag o las placas de perro maravillosas las cosas que vendían de G.I. Joe se hizo mucho alrededor de esa licencia de G.I. Joe y muchas cosas alcanzaron a llegar por suerte los minicómics mira de Comandos Heroicos de Editorial Vid wow eso está padrísimo mira junto a Destro los ninjas mira esos están como para leerlos todititos sin ninguna bronca y él también trae refacciones algunas piezas para que ustedes puedan acompletar sus figuras a ver don José platíqueme esta pieza que y cuánto por qué dónde dónde la consiguió cómo ah no pues esta pieza es suya no la vendo todo se vende la vendo a ver don José tercera estación juguetera qué onda con todo este rollo pues ya ves un invento de mi mafufa imaginación no qué padre no porque yo creo que es es el principio de algo que puede ser ya cada vez más más y más más regular es que sabe que ahora venimos y obviamente bueno pues hay gente como aquí el comandante cobra como la señorita baronesa pero hay muchísimo fan de G.I. Joe y eso era algo que la gente creía que ya no existía si no no te das cuenta la magnitud y si hacemos más ruido más gente entra eso sí porque no si hubo ruido pero como que se controló también para no tener tan lleno aquí exactamente pues mira lo que se logró es que está está padre hay cosplayers por allá viene Scarlett también o sea allá hay otras cosplayers también ahora qué qué es lo que está esperando usted para el final de este o el cierre de esta de esta expo pues estoy esperando que pues que todos se diviertan que todos hablen bien de la convención y que pues vengan más seguido a la cuarta a la cuarta que o sea ya está planeándose la cuarta de plano ya estoy planeando la cuarta espero que me salga algo bueno dice espero que me salga algo bueno como si esta no estuviera re bien algo más genial no la verdad es que es algo padrísimo y obviamente pues el el target principal es G.I. Joe pero hay de todo hay de todo pero aquí tenemos al club de G.I. Joe aquí arriba tenemos a ustedes que les gustan los días yo no bueno pues yo que le digo que te digo yo ya tengo hasta las cajitas grandes para meter a todas las que vengan de cosplay ándale al rato las metemos en una cajita para venderlas si es capaz de venderlo si soy capaz ya me imagino pues está maravilloso todo esto de verdad que fue una idea genial hacer esto en este lugar y bueno pues obviamente esto va a tener que crecer porque ya no cabe la gente aquí y es la idea de haber traído a Joe tanto en cosplay como haber traído a la gente de los clubs a gente que vende usted mismo que es el para mí cuando menos es el que más vende G.I. Joe y el que más tiene G.I. Joe en este país cuando menos o en este estado cuando menos es algo maravilloso el poder conocer gente diferente y el encontrar piezas como esa que ya se volvió a guardar y no quiere venderme y se me hace que tú la quieres por eso le estás echando el que la quiere es Bernardo pero no se la voy a dejar ay Bernardo deja algo no José muchas gracias vamos a seguir dando la vuelta no voy a esperar que les guste pues ahí está entonces ustedes quédense con las chicas con las cosplayers yo soy Juanma Bernardo está en la cámara esto es la estación juguetera número 3 y vamos a seguirle dando la vuelta así es que quédense con nosotros en juegos juguetes y coleccionables estamos en algo que se llama el cuartel que ustedes si vienen pues lo van a poder ver y si no vinieron pues lo van a poder ver tal vez después esto es el cuartel esto es de G.I. Joe México está aquí gente que bueno pertenece a este club y se les ocurrió traer cosas bien padres desde figuras para exhibir para vender y mandaron a hacer unas figuras especiales para pues es un aniversario del club también es la estación juguetera 3 y bueno nos hicieron el grandísimo favor de hacer unas piezas de G.I. Joe increíbles lo ideal o más bien lo interesante sería preguntar ¿por qué Puros Cobras? si es G.I. Joe México y no Cobra México vamos a preguntarle al mero bueno interesado que aquí está el señor Hugo señor Hugo ¿cómo está usted? ¿qué tal? buenos días ¿por qué Puros Soldado Cobra Hugo? lo que tú no sabes es que G.I. Joe México y Cobra México somos los mismos o sea que no hay problema no sé si que son los mismos pero están ahora con el de G.I. Joe y metieron a Puro Cobra ¿viene alguna otra figura después? sí, sí esta en sí es la tercera figura ya veremos que sigue después al Soldado Cobra ok, maravilloso pues ahí bueno había un paquete de dos y había un paquete sencillo que venía en tres presentaciones diferentes y bueno desgraciadamente para nosotros que venimos mira está con fondo rojo con fondo en plata que es la versión de Cobra México ahí está Cobra México y está la otra versión en dorado que esta es como la versión normal pero el fondo de la caja interior o de la pieza interna es color dorado y estas figuras se hicieron exclusivamente para este evento a ver cuéntame y el 30 aniversario sí el 30 aniversario de Joe México por eso no por eso es una caja tipo mexicana con su ficha porque estamos estos salieron en 1988 y son 30 años fíjate nada más eso es lo interesante de esto es que es como volver a comprar de hace 30 años y tener la misma figura en una caja y que igual tengo ganas de agarrar y romperla y abrirla así como rompía mis cajas de niño este no se siente tan feo no 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 va a sentir feo esta es la idea de la nostalgia para que tengas tu recuerdo es que es eso que traes en la mano aquí están fichas las fichas que hace la estación juguetera en este caso son de cobre y de Giajo y tienen un costo tienen un un valor y son canjeables aquí en la en la estación juguetera o sea puedes canjear las estas por algo lo que sea 25, 50 100 pesos me hubiera robado 3 de 100 me da 3 de 25 aquí están bien padres Hugo ah son para mí pero yo no las voy a cambiar yo las voy a dejar ahí para las figuras pero están bien padres vamos a ver que más hay por acá porque hay un montón de cosas el Rolling Thunder ese está completo ¿no? este Rolling Thunder se va a rifar los que compraron una figura de estas tienen un boleto al rato se va a rifar ok y los que compraron la otra la de dos piezas esa va por otra cosa ¿no? no también es lo mismo entran dentro de la misma wow ya ves te dije que vinieramos más temprano ya no me puedo llevar una de estas porque ya se acabaron se acabaron de hecho en preventa ¿no? sí no ya no llegamos ni siquiera a la preventa estos juegos, juguetes y coleccionables quédense aquí vamos a vamos a agarra una y corre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!